Bienvenido chicas, chicas chicos de YouTube, un nuevo vídeo de los GreenMorries 2 Continuamos, espero que lo de darle yo el otro día, cruceta hacia arriba, no me pase factura No debería, porque se estaba cargando el espejo, entonces no debería haber entrado en acción Pero bueno, vamos a continuar, si no me saltará mi trofeo de no haber buscado las ayudas, que espero que sí Espero que a vosotros sí, porque no le deis nunca hacia arriba Que yo tuve el otro día un acto reflejo en el querer mover ese mismo juego, menos mal que no estaba cargada la opción Pero bueno, vamos a seguir, la rosa encima del escudo, que está aquí, es el número 7 Vamos a hacer zoom en la cama y vamos a interactuar con la manta, ¿vale? Y podemos coger el cepillo, también nos llevamos la manta Nos acercamos a la jaula del pajarillo ¿Vale? Y recogemos Como podemos ver este, hay que recoger El pergamino, ¿no? Sí Y ahora nos vamos a acercar a la chimenea Vamos a usar la manta con el fuego, para hacer señales de humo Ahí, más bien para apagarla Recogemos el ojín y la nota Recogemos... no hay mucho que interactuar aquí Recogemos la botella Vale, y nos acercamos al balcón Y nos vamos a ir a la antigua biblioteca Ahora mismo, retrocedemos Y nos vamos a la antigua biblioteca O la vieja biblioteca Nos vamos a acercar al caballete de arriba Y vamos a usar el solvente en la cerradura Interactuamos ahora con la cerradura Y se abre Recogemos el pincel La caja Interactuamos también con la imagen Vale, nos vamos Salimos al hall Y volvemos a la cámara de fern Nos acercamos a la jaula del pájaro Usemos la tecla en la caja de música Ahí está Interactamos con la nota Vale, muy bonita Recogemos la parte de arriba Nos acercamos Al balcón Y usamos la brocha con el trozo Para recoger también La segunda La segunda cartilla Nos acercamos al armario Aquí Y veis que tenemos el símbolo Vale, tenemos que usar Resolver el minijuego Que es fácil Este con este Este con este Y este con este Se abre Y tenemos Que encontrar también en el armario Resolver la escena Para encontrar el armario O sea, los objetos del armario A ver Los objetos del armario Son Vamos a ponerlos así Vale, tenemos Reloj aquí Barco aquí Guante aquí Casco aquí Figura de ajedrez Al tablero Esto Esto también Por orden Esto y el barco Cogemos el pajarillo Esto lo hemos cogido De aquí también Esta figura Al tablero La raqueta Esta figura Al tablero Esto por aquí Este palo aquí Y me queda Una figurilla Creo Ah, vale Esto del barco aquí Exacto Y Una pieza de ajedrez Ah, mira Esta aquí Y ya está Perfecto Pues nos llevamos El guante Vale Vamos a seguir Vamos a acercarnos A la jaula Del pájaro Y usar el guante Nos lo llevamos Al pajarillo Al pájaro Para mí Perfecto Nos acercamos Al balcón Y usamos El pajarillo Con Con lo que hay Ahí abajo Me lo trae En la escaldilla De cuerda Usamos la escalera Con la planta Y bajamos Al jardín Vale Una chica Es obvio Ha dejado Ha dejado Unos pasos Vamos a ver Mira aquí tenemos La rosa ¿Veis? Donde está Este símbolo Perfecto El 8 Perfecto Perfecto Vamos a hacer zoom En la exclamación Y hay que resolver Un minijuego ¿No? Vale Hay que empujar La roca Completamente Hacia la derecha Vale Nos tenemos que ir Hasta la siguiente roca Vamos hacia arriba Y salimos Vale Nos acercamos Al siguiente Exclamación Recogemos el diente De león En la base Y ya sabéis Lo que tenemos que hacer El crucete Hacia abajo Para Crear El Tercer Objeto Y obtener Lo que queremos Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y hacer La función Hay que conseguir 12 de cada Yo creo que Lo que vamos a conseguir Primero son las Todas estas Que son un montón Son 6 Tenemos 15 movimientos Límite Esto No sé Lo que son Son negros Así que no No puedo ir Por abajo Espérate Aquí podemos Conseguir más Espérate No Espera Tú Arriba Derecha Arriba Aquí Abajo Derecha Y abajo A ver Vale Necesitamos También Marrones Vale Marrones Ahí estamos Seguimos Teniendo Límite Vale Allá De este No necesitamos 4 marrones Como estos Me quedan 12 Y 4 verdes Esto lo vamos a quitar Y aquí vamos a hacer Una escabachina De rojos Que pa' que esas Vaya rojos A tope Y espérate Que ahora Los verdes Vale Me quedan Solo rojos Y ya está Hecho además Porque 1, 2, 3, 4 Y 5 Ya está Vale Perfecto Nos llevamos El ítem Regresamos Vale Pues ya tenemos El objeto Y vamos a usarlo Con la estatua Un poquito Ahí de Para saber Por donde ha tirado Vale Hay que usar La La interacción Para saber Por donde ha tirado Vale El camino correcto Es el del medio Pues vamos Para el medio Vale Segunda Resuelto Vamos a ver El tercero Vamos a seguir Rectos Por el medio Vale 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 Me he bloqueado Yo solo Vamos a resetear Vale Vale Vamos a empezar Empujando Derecha Derecha Izquierda Y hasta luego Vale Vale Usar el Odin Shul Para volver a ver Las huellas Vale Vamos a ver Las huellas Vale Hay que usar Como antes No El camino correcto Y aquí arriba Más Hay que empujar La estatua del dragón A la esquina inferior derecha La estatua del dragón A la esquina inferior derecha Vamos a hacer todo Para acá Vale Empujarla Hasta la esquina superior derecha Y ya Lo único que tengo que hacer Es irme por aquí Y nos vamos A los altos espejos A la tarde De los espejos Vale Aquí Tenemos La rosa nube En el fragmento De espejos De arriba a la derecha Aquí Hostia Pues casi no se veía esta Esta era chunga Vamos a hacer Zoom al espejo Interactamos con el espejo Que monos Hasta que se han pillado La bruja esta Con el carretor helado ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, 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 no No, no, no No, no, no Después de todos estos años Mi oportunidad está aquí Es hora de volver Lo que es mío Estás acabado Vale Vamos a hacer zoom Al colega Cogemos el gancho Vale, me ha dado el gancho Vale, vamos a hacer zoom Al lindaje Vale, vamos a mover el escudo Hacemos zoom en la ventana Vamos a usar el gancho Que enganche Vale, entra la luz Zoom aquí Vale Vale, hemos cogido eso Jarrón dorado No hay mucho más por ahí La capa Espera, que estoy pensando Vale Vale Vale, si esto no limpio Rebota Y lo puedo mover aquí Vale, y aquí Utilizamos el jarrón Muere, perra Uy, se lo lleva Que no vamos a la mierda Cuidado Cuidado, chavala Vas a palmar Vale A ver si está bien La décima rosa Está aquí a la derecha La estamos viendo Claramente Pues Parecía Pero no es Ah, vale Si hay que alejar Hay que hablar con ella Porque si no Es esa Pero hay que hablar con ella Para Para recoger el fragmento Y que la pantalla Se aleje un poquito Vale O sea, hay que Interactuar aquí con la Con Blancanieves Vale, está sapirado Se aleja un poco la La pantalla Y podemos coger la rosa Vale Eh What Hay que coger el fragmento Entonces Porque si no No me Exacto Vale Fragmento cogido Y una vez cogido el fragmento Rosa número 10 Nos acercamos a la bolsa Que está abierta Recogemos el marco Del fragmento Recogemos El hechizo Vale La columna grande Vale Exacto La cabeza Y podemos mover el filar Efectivamente Y ya podemos salir al conducto Porque esto De momento No podemos hacer nada Vamos a coger aquí Una pieza Una de tres Pero vamos Que no es Necesaria de momento Vamos al conducto Vale Tenemos Otra rosa En la escalera Cerca de los tres arcos Creo que la estoy viendo Toma magia Al suelo Que has caído Su magia es fuerte Desde luego Hay que tener cuidado Con ella Porque Cómo me te A ver La rosa Que la Submigra estaba viendo Pero igual No es la que yo pensaba Que es Supuestamente está escondida Entre las plantas Ah vale Mira Aquí está Joder Pero si aquí está Camuflaí Vale 11 Vamos a avanzar Que adelante Tenemos otra rosa Y esta está En la parte inferior Derecha de la puerta Esta es más visible ¿Ves tú? Vale Rosa número 12 Y hay que salir De regreso Porque aquí no podemos Hacer nada Así que Volvamos al conducto Vale Al conducto Que era Alante Hablamos con Bueno Nos acercamos al soldado Cogemos la espada Retiramos la insignia Y nos vamos Para atrás Nos acercamos a la columna Creo que ya hemos recogido La rueda dentada Usamos la espada Con esto Y recogimos la tela Vale Perfecto Nos vamos al arco Arco blanco Vamos a usar Vamos a usar la placa Con la caseta De la izquierda Lo cogemos El frasco La rueda dentada Y la Y la llave Exacto Caminamos Hasta la puerta De la derecha Quitamos los residuos Y recogemos la manivela Rota Que tiene que estar En algún lado Yo no veo ninguna manivela Rota Yo no veo ninguna manivela Ah Quizás Porque son estos residuos Claro Es que está A la derecha Y a la izquierda Bueno Hemos quitado Los residuos Y Cogemos Esta manivela Que está rota Correcto Volvemos Para atrás Nos acercamos A la parte De la derecha Del puente Ahí arriba Recogemos La cera Vale Vamos a usar La Jarra Con los insectos Me lo llevo Todos Y me llevo Las moscas Vale Con las moscas Nos vamos Al embarcadero Del agua Y usamos Las moscas Con la rana Para recoger El limo De sapo Perfecto Y con el limo De sapo Pues Presionamos Hacia abajo Y mezclamos Hasta tener La cinta Adhesiva Vamos a poner Cada cosa En su sitio Y a inventar Hay que hacer 8, 12, 8 Buah Aquí nos vamos a forrar Porque Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí 8 Puedo hacer 4 Es lo mejor Que puedo hacer Puedo hacer 4 rojos También Podemos hacer Podemos hacer Hay que quitar los Los de estos Para que vayan bajando Vale Ahora Quitamos Lo rojo Quitamos El verde Y nos queda El marrón Que está ya Terminado Esto sale a la torre Pero tenéis Intentos más que de sobra Vamos Para conseguirlo Vale Pues ya lo tenemos Nos acercamos Acercamos la manivela rota Del inventario Vale Y usamos la cinta Ahí está Perfecto Nos vamos a Mirar atrás Del bote Esta pequeña Construcción Vamos a usar La llave Con la cerradura Y hay que resolver También esta Esta Localización De piezas Del establo Vale Vamos a ver Tenemos Uno Dos Tres Cuatro El zapato Cinco Esto de aquí Seis Siete Ocho La pala Esto 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 Y ya está Perfecto Pues Vamos a Continuar Vamos a ver Hacemos Zoom al barco Ya no vamos a estar Mucho más hoy Usamos Una malla Con rueda dentada Eso es Y conseguimos La tercera pieza No hay mucho más No Vale Vamos a caminar Hacia la puerta A la izquierda Como hemos hecho Antes Se supone Que teníamos Que limpar Los escombros Pero ya hemos hecho Y usamos Las ruedas Dentadas Con la puerta Vale Vamos a numerar Las ruedas dentadas Del uno Al seis Estas de aquí Vale Izquierda A derecha Y las clavijas Desde la esquina Inferior izquierda Hasta la parte Inferior derecha O sea De aquí Vale Pues C1 con 1 Ahí C2 con 3 Que sería aquí C3 con 5 C4 con 4 C5 con 2 Y la última Aquí Regresamos Nos vamos Nos vamos A la parte De la derecha Y usamos La manivela En Orificio Que faltábamos Vale Derecha Por 3 Izquierda Por 2 ¿No? Y ahora Izquierda Por 2 O sea 3R2 Y 2L2 Vale Vamos a acercar El fragmento Del inventario Y usar El marco Del fragmento Con el fragmento Movemos Las piezas Por el contorno Para colocarlo Bien Claro Vamos a ver Vamos a retirar Un poquito Todo Vale Y esta es Arriba Esta Esta es Aquí Esto es Abajo Esto es A la derecha Esto es Aquí Y esto Esto es Por aquí Sale Y ahora Usamos El espejo Con la puerta Abierta Vale No vamos a seguir Mucho más Un par de Bueno Vamos a seguir 3 Entradas Para conseguir Trofeo Y también Vamos a ver Forest Tenemos La rosa En nuestra cara Para una Que se ve bien Vale Desde la Exclamación Vale Vamos a usar La exclamación Tengo como 5 intentos Parece ser Vamos a usar El espejo Revela parte De no se que Animales Vale Vale Hay que encontrar A los animales O algo Mira Hay que mantenerlo Unos segundos Hay que encontrar A los animales Y a Robus Hay que mantenerlo Unos segundos Fijo Para que el juego Lo registre Me queda Uno ¿Dónde estás? Ah Mira aquí Ardilla Perfecto Vale 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 pues Interactuamos Y tenemos que Hacer esto Hasta salir Del área Vamos Que nos lo vamos A pasar bien Usando el espejo Todo el rato La búsqueda De la señora Aquí está No lo vamos A pasar bien Buscando Animales Ah vale Este Venga Unos pasos más Usamos el espejo Uno Dos Tres Cuatro Y por aquí no había nadie Suspechoso Vale Todavía no podemos Irnos A Orb draw Vale por fin La rosa Está A Todo lo alto De la ventana Aquí Vale A catorce Nos acercamos A la roca Que está Rodeada De setas Interactuamos Con la roca Y rocagemos La llave Vale Ahora Interactuamos Con la puerta Peña A la izquierda De la casa Que es esta Y resolvemos Otra de estas De búsqueda Para obtener Otro objeto En este caso Los objetos Están aquí Uno Dos Y Tres Sigamos Con Arriba No No Aquí De la luna Joder Que no he clicado Bien La piña De este A ver Esto Está por aquí Más Por aquí Y Aquí Y Los que me quedan Son Lazo Esto Y esto Vale Encontramos El fumigador Este Nos acercamos A la puerta Y usamos La llave Entramos Vale Aquí vamos a Usar Bueno Aquí podríamos Dejarlo De hecho ¿Por qué? Porque realmente Cuando damos un puzzle Hay que colorar Las imágenes Así que Hay que Darle caña A esto Pues nada Vamos a darle Color Ah vale Tengo que colorear Según El dibujo Y Por último Ahí está No es ese ¿No? A ver A ver Se parece No es azul Verde no es No es este Morado No morado Es el vestido Del colega En serio No es azul Pues como no sea Que el pelo Es más claro O más oscuro What the fuck Alas Coño El verde de arriba Joder Digo yo Que me faltaba El verde de arriba También hay Conea de este Ay Dios Vamos a ver El azul Con este Azul El azul Con este Con este Con este Con este Con este Con este Está allá Azul Con el fondo Marrón Con los tipos Y supongo que morado Con las piedras No Las piedras Son moradas ¿No? Ah El vestido De la El Cuerpo De la chiquilla No está bien ¿No está bien colorado? Yo creo que está bien ¿Qué fallo? No fallo en nada ¿No? Está el cuerpo Con los carnes Verde Es verdad Que no hemos colocado Que las piedras No son verdes Una amarilla No Vamos a ver Una cara amarilla Pues A mí no Entender Vale El color De los Colegas Que no son Marrones ¿No? Vale Y yo no sé Por qué me empeñaba Con el color Marrón Estoy asesinado Más pintura Me cago en la pintura Y en la madre Que os trajo A ver A ver Azul Contigo Rojo Contigo Contigo También rojo Amarillo Con tu pelo Rosa Para el fondo De la ventana Y amarillo Y amarillo Para el marco Y verde En el piso Vale Parece que por fin Ha dejado De pintura Rajear Vale Me ha hecho un guardado En la rosa Así que yo creo Que lo vamos a dejar Hasta aquí ¿Por qué? Por una sencilla razón La rosa Que tenemos A mitad De las escaleras Aquí Esta de aquí Esta si la recojo Me daría El 15 Y por lo tanto La mitad De las rosas El trofeo Vale Realmente De esta pieza Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale Tengo 19 Entonces 19 es mucho Igual ¿Me saco el trofeo o qué? A ver ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿39? Venga Va Vamos a hacerla Esta Solo esto Y ya Y ya dejamos Trofeo Voy a llevar 15, 21 Hacemos esta Y ya lo Lo dejamos Encuentra la mitad De los Símbolos de rose De rosa Perfecto Vale Nos acercamos A la trampilla De la derecha Cogemos la Escalera Sobre el caldero Hacemos zoom Aquí arriba Recogemos el pergamino Para prender Otro hechizo Y recogemos el mango Y creo que nada más se puede recoger Vale Y seguimos de regreso Atrás Vale Pues aquí es donde nos vamos a dejar Que el próximo día haré Unas nueve secciones Más o menos Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Y creo que lo paséis muy bien Continuamos con todo lo que tenemos por delante Que no es poco Nos vemos Hasta pronto Chao Bye bye Hasta otra